Porque todos nos hemos enamorado ¿Y por qué yo no? Proba pues, pero no, que no sea una mala mujer Desde esa primera vez que me quitaste el estrés Te miré a los ojos y me causaste interés Después, viste intentar conocerte a fondo Te fui directo, pues sabes que yo no me escondo Te quiero, por una razón muy sencilla Porque me encanta hacerte cosquillas Ver esos ojitos como brillan y hacerte mía Y nuestro amor plantable en tu vientre misma semilla Vivamos esto juntos, alejado de todo A cien kilómetros por hora, pues no hay otro modo Tu sonrisa y combustible para esta ocasión Pues tu alegría da fuerza al color de mi corazón Pasan las horas y más me enamoras Me apuntas, soy la presa y tu cazadora Yo un gran soñador, una gran soñadora Soy un pecador y tú mi salvadora Pasan las horas y más me enamoras Me apuntas, soy la presa y tu cazadora Yo un gran soñador, tú una gran soñadora Soy un pecador Van pasando las horas y a veces te demoras Pero yo tranquilo, pues sé que el tiempo valoras Además me hacen reír Y así me regalas al menos un minuto más para vivir Sentir es bonito sentir que te necesito Que me precipito, pues te agito cuando te recito algún escrito Y no me limito, bendito el amor que evito No me admito, este negrito por ti creen el infinito Esos besos de los cuales estoy preso Me tienen loco, te confieso Algunos piensan que estoy obeso Y solo estoy llenito de amor en exceso Pasan las horas y más me enamoras Me apuntas, soy la presa y tu cazadora Yo un gran soñador, tú una gran soñadora Soy un pecador y tú mi salvadora Pasan las horas y más me enamoras Me apuntas, soy la presa y tu cazadora Yo un gran soñador, tú una gran soñadora Soy un pecador Y de repente no seré El hombre perfecto que tú desees Y aunque me duela lo entenderé Pero por siempre yo te querré Y de repente no seré El hombre perfecto que tú desees Y aunque me duela lo entenderé Pero por siempre yo te querré Oye, soy para ti y tú para mí Y pienso que eso debe de quedarse así Y si por alguna razón tú me fallas Que seas peleando por nuestro amor en batalla No sueltes mi mano, seamos un conjunto Tú fina de casa, yo con el estilo barrunto Que nadie se mete en nuestros asuntos Que somos tú y yo, que estaremos siempre juntos Quisiera detener el tiempo Para poder hacer eterno este momento Y si el reloj no tendría movimiento No habría prisa para demostrarte lo que siento Pasan las horas y más me enamoras Me apunta, soy la presa y tú cazadora Yo un gran soñador, tú una gran soñadora Soy un pecador y tú mi salvadora Pasan las horas y más me enamoras Me apunta, soy la presa y tú cazadora Yo un gran soñador, tú una gran soñadora Soy un pecador y tú mi salvadora Muchas gracias gente, espero que les haya gustado Ahora sí me retiro